Nos vamos a encontrar con Césico Francesco, que ahí, allí, nos espera, porque tenemos que hablar de Me Amó, Dilexis Nos Amó, perdón, Dilexis Nos, la encíclica del Papa Francisco. Hola Césico, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Muy bien, acá te estaba escuchando con mucha atención, precioso, preciosa la homilía, precioso el intercambio, muy lindo, estas lindas noticias que se comunican en Poliedro hacen bien al corazón. Por supuesto, por supuesto, y yo pensaba, decía, mirá que justo venimos de hablar con el padre Sauro Ciccarelli de la misericordia en el santuario de Nuestra Señora de Pompeya, del Cardenal Dri, que es, bueno, como lo decía el Papa, el ejemplo del confesor, ¿no? El modelo para todos los sacerdotes del confesor que perdona siempre, el Papa está muy preocupado en ese tema, y eso me lleva, indefectiblemente, al amor misericordioso y a esta encíclica de Papa Francisco. Es como que está íntimamente relacionado. Sí, te escuché con el padre Julio, la semana pasada, el mismo jueves, hice una linda presentación. Es un texto que, debo reconocerlo, Gaby, todavía lo estoy descubriendo, porque no es tan breve como podíamos llegar a sospechar, así que vale la pena detenerse. Es un texto, es una carta encíclica que justamente recupera la centralidad del amor. Su gran temática es el amor humano y divino de Jesús. Comienza con estas palabras en latín y, propiamente, dilexit nos, tengo un montón de notas por acá. Ay, que obediga, sí, no hay ningún problema, escúchame. Porque hay un montón de información. Lo primero que te quiero contar, no está en el texto, pero es algo que aprendí cuando estudié allá lejos y hace tiempo, y tiene que ver con el verbo que encontramos justamente en la lengua latina. Es un verbo que no es un simple amor, sino que es un amor con libertad, desde la decisión. Por lo tanto, que aparezca en esa traducción y no en otra, significa que el amor de Jesús es un amor en serio. Y como bien dijiste al inicio, nos amó, nos ama, te ama, me ama, y cuando lo hace, lo hace, está absolutamente comprometido. Y ese es el amor que estamos llamados a imitar. Si te parece, hoy te propongo, al menos, analizar el primer capítulo que promete, podríamos decir. Sí, y me quedé pensando, una disgresión chiquita, me quedé pensando lo que vos decías, es un amor, como decís, con libertad, y también, no sé por qué me vino a la cabeza, te eligió, ¿no? Nos eligió y nos amó. Y me parece que por ahí tiene un poco que ver también con eso que vos decías. El misterio de Dios que nos tiene a todos, a todas, a cada uno, a cada una, en su corazón, tal cual somos con nuestra vida a cuestas, como dice Francisco. Muy bien. Es un texto extenso, lo vuelvo a repetir, tiene más de 200 parágrafos. Entonces, comienza con una brevísima introducción, de hecho es el parágrafo número uno, en donde el Papa no hace más que recordarnos que entre Dios y nosotros hay amor. Perfecto. Y de hecho lo hace citando seis veces la Sagrada Escritura. Esto es algo que nos gusta hacer en teología, contar. Contamos. Y en este parágrafo número uno, que es bastante breve, cita dos veces la carta a los romanos del apóstol San Pablo. Dos veces el Evangelio según San Juan y dos veces también, Gaby, la primera carta del apóstol San Juan. Todos textos en donde el protagonista es este amor de Dios manifestado en Cristo, nada más y nada menos. Luego de esta breve introducción comienza, Gaby, el capítulo número uno, que es el que te propongo pensar hoy y que se titula La importancia del corazón. Y hay un dato que ya varios medios lo visibilizaron. El mismo Papa Francisco menciona en su nota al pie, número uno, eso también nos gusta hacer a los teólogos y mirar las notas al pie. Dice algo muy importante. Dice que son reflexiones inspiradas en quien fue un gran amigo y es el sacerdote argentino Diego Fares. Sí. Recientemente fallecido en el año 2022. Yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí tuve la gracia, tengo la gracia de leerlo. Es un autor exquisito. Lo digo, siempre lo comento con el padre Facundo, que seguramente no nos está escuchando. El padre Facundo tuvo un vínculo muy estrecho. Muy importante también con el padre Diego. Y siempre le digo a Facu, gracias al padre Diego Fares, yo entendí qué es esto de la cultura del encuentro. Es un gran intérprete de Francisco. Y me gusta recuperar esta nota al pie porque creo que también es un gesto de amor del Papa hacia un amigo que ahora está en el cielo, como también lo dicen. Y que ha aportado tanto, Ceci. Sí, muchísimo. Yo le debo muchísimo a Diego Fares en su reflexión. Muchos teólogos más grandes, más jóvenes, que trabajan en la investigación, que trabajan en la pastoral. Muchos, muchos. Cuando vos compartís y lo nombrás a Diego Fares, todos tienen una sonrisa en su cara. Sí, porque es precioso leerlo. Es tan claro, es tan simple. Nos invita a hacer teología desde el corazón, me atrevo a decir. Creo que en el fondo este primer capítulo nos hace repensarlo todo, toda la vida, profesional, personal, desde esta hermosa categoría que el Papa, Gaby, desarrolla a lo largo de este primer capítulo. Dicha esta salvedad, bueno, el Papa se pregunta qué se entendía en la antigüedad por corazón. Cita a muchos autores, Homero, Platón, y la primera conclusión que propone es reconocer el corazón como un centro unificador. Eso lo dice al inicio. ¿Qué es el corazón? Ese centro en donde estamos por completo de manera unificada. Da un paso más, explora las Escrituras, la Sagrada Biblia, y el paso que da el Papa Francisco tiene que ver con completar, porque el corazón no solamente lo va a interpretar como un centro, sino que además dice que será el núcleo. El núcleo de la vida. El núcleo, Gaby, dice el Papa Francisco, que es el lugar de la sinceridad. Cuando hablamos de corazón a corazón, eso significaría que estamos hablando desde lo que somos, sin máscaras, sin mediaciones que nos impidan ser tal cual somos. Eso lo dice al inicio, luego sigue avanzando el Papa, y empieza una serie de reclamos, porque en definitiva, fiel a su estilo, el Papa Francisco nos alerta, nos dice, nos está faltando corazón. El mundo está un poco descorazonado, así que nos urge volver al corazón. Así lo dice el Papa Francisco en el parágrafo propiamente número 9. Falta el corazón, dice el Papa Francisco, está un poco devaluado, por eso, a contracorriente, el Papa Francisco reclama que tenemos que volver al corazón, porque cada uno, cada una, somos nuestro propio corazón. Da un paso más, si sigue avanzando en su reflexión, si entendemos el corazón como núcleo, como centro, el gran paso que da Francisco, y esto es muy interesante, es reconocer que el corazón es aquel que es capaz de unir fragmentos, fragmentos de la vida personal, eventos que nos suceden, situaciones que vivimos, cuando las vivimos quizás no las entendemos, no las comprendemos, el Papa dice que hay que volverlas, hay que pasarlas por el corazón. Recordando, de hecho, el modelo de María, que meditaba, y meditar en María significa, bueno, pasar por el corazón, permitirle al buen Dios que nos ayude a comprender los eventos que cada día protagonizamos y vivimos. Dice el Papa Francisco también que hay un poco de anticorazón, y lo asocia con dos actitudes, Gaby, que le gustan mucho al Papa Francisco, creo que son otra de las palabras claves, son palabras claves de su pontificado, por un lado habla del narcisismo, y por otro lado habla de la autorreferencialidad. Sobre el narcisismo lo expresa de una manera muy popular, dice que es la cultura del espejo. Para Francisco el narcisista es aquel que se mira a sí mismo y que es incapaz de contemplar a los demás. Con respecto a la autorreferencialidad, significa justamente esta tendencia a encerrarnos en nosotros mismos, a caer en la indiferencia, a priorizar el bienestar individual de cada persona. Esto lo denuncia y en contraposición nos invita entonces hacia el amor, porque todo este desarrollo que está haciendo sobre el corazón humano es la oportunidad para asociar al corazón con el amor. Dice que el mundo está perdiendo un poco el corazón y por eso nos invita a hacernos una pregunta, que es muy sencilla y que dice textualmente así. ¿Tengo corazón? En definitiva. ¿Tengo amor? Fiel a su estilo. Siempre una palabra que nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿Realmente hay amor en nuestra vida? ¿Realmente es el corazón el que motiva cada uno de nuestros pasos? Esa es la pregunta que nos deja el Papa Francisco para inmediatamente después hablar de la vida espiritual. Dice que este corazón así vivido como centro, como núcleo, como motor de la vida humana plena, que sale al encuentro del tú, nos hace recordar entonces que nuestra amistad con Dios es una cuestión de corazón. Me encanta esa frase, textualmente dice así, mi amistad con Dios es una cuestión de corazón. Brota entonces de lo más sagrado, de lo más profundo que somos y dirá que el parámetro, el faro que nos permite discernir cómo estamos en amistad es el fuego. Y acá cita a un gran padre de la espiritualidad y es San Buenaventura. San Buenaventura decía que no es tanto la luz sino que es el fuego y acá Gaby resuena el encuentro del resucitado con los discípulos de Maús. Claro, claro. Porque ellos justamente se preguntan luego de ese encuentro ¿Acaso no ardía el corazón? Habla del fuego. Exacto. Y por fuego entendemos este querer saborear, este querer gustar a Dios. Es una preciosa expresión de la espiritualidad que estamos invitados a incorporar en nuestra vida. O sea, permitirnos que sea Dios el que haga latir nuestro corazón, haga en definitiva impulsar nuestro diario vivir, podríamos decir. Sigue el texto un poquito más, son los últimos parágrafos, que conste que es el capítulo uno. Solo el capítulo uno. Bueno, siempre el primero tiene que tener mucha contundencia, ¿no? Porque es la presentación del trabajo, así que resume un poco. Digamos, ha sido muy astuto porque promete. Si el capítulo primero es así, ¿cómo será el resto? Termina fiel a su estilo también, una frase que dije muy seguido a lo largo del capítulo número uno. Nos dice que un corazón así, un amor así, es capaz, dice el Papa, perdón, de cambiar el mundo. Y ahí aparece una expresión que me pareció maravillosa y que tiene que ver con nuestra doctrina social. Un corazón que pueda amar al estilo de Dios es un corazón capaz de generar un milagro social con consecuencias sociales. Un milagro social de fraternidad, de justicia, en definitiva de vida digna. Y es interesante como lo dice el Papa, porque el Papa dice, por favor, no estamos pensando que el solo corazón humano es capaz de transformar el mundo. No, no, dice, el corazón humano es frágil, el corazón humano es débil, no es autosuficiente, pero tiene una dignidad ontológica. Y si miramos la nota al pie, acá el Papa Francisco cita ese documento que se presentó en el mes de abril, parece, hace mucho tiempo atrás, claro, es este texto, ¿te acordás la declaración Dignitas Infinitas? Sí, sí, sí. En donde justamente una de las novedades del documento tiene que ver con esta categoría de dignidad ontológica. Una dignidad que tenemos un valor que poseemos por el solo hecho de ser personas. ¿Qué dice el Papa? El corazón humano está herido, está frágil, pero está llamado a esta vida digna, que para poder alcanzarla necesita implorar el corazón de Jesús. Y acá deja todo listo para empezar el resto de su exposición, porque dirá que el corazón de Jesús es el principio unificador de toda nuestra realidad. Por eso, en los capítulos siguientes, el Papa estará desarrollando qué significa esta devoción, estará desarrollando qué significa creer en este corazón que arde de amor por cada uno y por cada una. La verdad está buenísima. Bueno, promete, promete. La verdad es que los invitamos. Esto que hacemos nosotros aquí con Ceci es solo una promoción, vamos a decirlo de esa manera, para invitar a todos a leerlo. Lo pueden encontrar online, en la página de Vaticano, está en español. Así que es una propuesta de acercarse directamente, en primera persona, a la palabra de Francisco. Además, simplemente es una pincelada. El texto en sí tiene muchísimas notas al pie. Hay una gran variedad de textos que cita el Papa Francisco. Hay historias también de su vida personal, en donde el mismo Papa cuenta ciertas anécdotas que le permitieron a él también comprender esto del corazón como lugar de sinceridad, como lugar de síntesis, en definitiva. Es un lindo texto. Vamos a ver cómo sigue. Así que, si todo va bien, quizás podemos avanzar en las próximas semanas. Por supuesto. Ceci, te agradecemos mucho, como siempre. Y nos encontramos la semana que viene. Un beso enorme. Gracias. Un abrazo inmenso, Gaby. Un beso. A la próxima.